¿Qué es la familia africana? 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 Siempre digo que soy de las pocas valencianas que se ha vestido de fallera en Central Park. Y es porque tengo mucho apego a la tierra valenciana y desde luego soy además primera defensora de la paella. Y bueno, para mí siempre he nadado entre estas dos aguas, entre ser española y ser africana. Y bueno, además tuve la suerte de criarme con mis abuelos que luego después de unos años se trasladaron también a España. Y pude también aprender mi cultura. También es de verdad que gracias a mi padre, que es un gran lector y que siempre ha hecho mucho hincapié en que aprendamos nuestra historia, pues estuve desde que tengo nueve años empecé a leer a los flores panafricanistas. De acuerdo que no entendía absolutamente nada de estos libros y él me decía y además tenía que leer filosofía y no quería que leyéramos cómics ni ningún tipo de cuento, sino que a partir de los nueve años, que era una fecha en la cual él siempre en su vida fue importante porque fue la época en la que él fue al internado de los hermanos de la Salle y eso pues le marcó y le convirtió en una persona intelectual. Y siempre nos dijo que teníamos que encontrar esa identidad y puesto que vivíamos fuera de nuestras fronteras originales, pues que teníamos que buscar esta en los libros y saber quiénes éramos y de dónde veníamos. Luego para mí los años de universidad fueron muy interesantes porque para mí empecé a salir con chicos españoles y bueno, pues fue el primer encuentro real con el rechazo de la gente por ignorancia. Recuerdo una vez que uno de mis novios, mientras me ponía una ópera estupenda en su casa, llegó su madre y dijo, pero ¿qué hace una nena en mi casa? Y realmente, bueno, para mí mi cara de sorpresa en ese momento fue increíble porque fue la primera vez que realmente pensé, wow, hay gente que realmente tiene un problema con esto, ¿no? Y bueno, también pienso que por otro lado estoy realmente bendecida porque toda mi vida he querido venir a Nueva York y mi madre siempre dice que desde los cuatro años decía que iba a vivir en Estados Unidos y en el 99 pues vine de vacaciones por primera vez y mi sensación fue la de estar en casa porque fue la primera vez que no me sentí extranjera en un país en el que vi que la gente tampoco me miraba y fue la primera vez en la que tuve un contacto directo con el candidato, sin ser diferente y sin estar en todos los sitios siendo la única, ¿no? Entonces después de este viaje de vacaciones, a mi regreso lo único que podía pensar era en cómo iba a vivir en esa gran ciudad, ¿no? O sea, tenía este love affair con Nueva York y tenía que seguir adelante con ello y recuerdo que fui a hablar en aquella época de la becaria del Instituto Valenciano de la Exportación y hablé con mi directora y le dije que si había una oportunidad en la oficina de Nueva York que por favor pensara en mí y me dijo, mira, olvídate, es imposible, esta oficina es muy golosa y es bastante complicado que te podamos trasladar tu beca allí pero bueno, la verdad es que menos de tres meses ya estaba en Nueva York como metaria de la oficina y tuve muchísima suerte porque se dieron todas las circunstancias apropiadas para que esto ocurriera y en un 28 de enero, en una ciudad en la cual adoraba, pero me encontré con la realidad de lo que era vivir y no solamente estar de vacaciones pero bueno, a los ocho meses ya formaba parte del personal de la oficina y tenía un trabajo con lo cual, pues de todos modos yo pensaba quedarme de cualquier manera y bueno, el hecho de tener un trabajo pues me hizo sentirme muy afortunada luego además tenía también prometido, todo lo hice en un año el proyecto de internacionalización total ya que me daban esta voz que beca internacional pues me internacionalizaba del todo y lo que recuerdo es que llegó un día a la oficina y les dije, oye, me caso y mi jefa me dijo, pero ¿cómo? así de un día a otro y yo, sí, sí, nos casamos mañana y como no conozco mucha gente en Nueva York, si no os importa venir como testigos me dice, bueno, pues cerraré en una oficina, ¿qué le vamos a hacer? no te vamos a dejar aquí sola y recuerdo, bueno, pues que esa noche no pegué ojo y que estaba en el chat con mis amigas en Valencia y les decía, me caso mañana y todo, estás loquísimo pero si llevas ahí solamente nueve o diez meses y yo, sí, 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 pero me caso mañana y la verdad es que pues el hecho de ir a tu boda en metro desde Brooklyn vestido además de blanco porque yo me empeñé en que me tenía que casar de blanco y bueno, que estuve pues el día anterior pues buscando el traje de cabia por todas partes buscando los anillos ahí con los, en la calle de los judíos en la 47 o sea, todo el proceso fue realmente increíble, ¿no? hasta llegar al momento de la boda en la cual me pareció que era como un mercado, ¿no? yo no sé si es que cambiaba la ley de inmigración o qué pasaba pero estaba todo lleno de gente y me acuerdo que cuando la persona que nos casaba, que era una señora nos pregunta, la pregunta de si excepto a esta persona como tu esposa y tal yo me vi ahí con la bandera americana y me puse a llorar, ¿no? y ella, era como next, me hacía next pero para mí fue un momento emocionante pues el casarme en Estados Unidos y sobre todo porque me acordé de que mis padres también se casaron en España solos, sin sus padres y eso fue un momento para mí emotivo no me di cuenta hasta ese momento de hecho, no me di cuenta hasta que nos fuimos al River Cafe a celebrar la boda con una comida y me dijo mi jefa, ¿y qué han dicho tus padres? y dije, anda, mis padres ese detalle se me había olvidado y yo ni tenía móvil en aquella época y me dijo, toma, llámate total que yo me acaso y mi hermano cogió el teléfono y dijo ¿qué tal? ¿cómo estás? y yo, muy bien, nada, me acabo de casar y mi hermano, o sea, ¿vas de coña? ¿qué te has tomado? y yo, no, 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 es verdad y dice, mira, ahora te paso con mamá y se lo cuento le dije a mi madre que me acaba de casar y me dijo, bueno, pues se lo diré a tu padre cuando llegue a casa significa como cuando te van a castigar y sabes que, bueno, se lo voy a decir a tu padre y al día siguiente recuerdo que uno de los becarios que estaba conmigo en la oficina nos hizo una página web preciosa con todas las fotos de la boda y se la envié a mi padre y la verdad es que su reacción y a todos mis compañeros de la oficina fue bastante buena, ¿no? yo creo que se sintió seguro de que estaba en manos de alguien y ya la había abandonado el nido y luego, bueno, para mí fue el acomodarme a una familia que a mi marido, aunque es afroamericano tenemos muchísimas diferencias culturales pues eso también fue un proceso interesante porque no vemos la vida de la misma manera y para mis padres adoptarse también a las costumbres americanas pues fue complicado y bueno, ahí también te das cuenta pues que aunque tengas todos estos conceptos globales del africanismo pues en general tenemos circunstancias muy distintas nosotros sufrimos la enfermedad del colonialismo ellos sufren de la enfermedad de la esclavitud y cada una tiene unos síntomas distintos y entonces yo pues convivo con estas circunstancias día a día y yo siempre digo de manera que no tenemos realmente problemas matrimoniales sino cultural y bueno, decir que yo me considero un triángulo entre España, Estados Unidos y África porque realmente no puedo negar ni una parte de mí me siento americana también soy ciudad americana y para mí ese día fue un momento muy emocionante convertirme en americana y tener la suerte de vivir a caballo entre tres mundos es yo creo que una suerte y que yo pienso que siempre he aprovechado estas circunstancias en lugar de sentirme diferente me he sentido siempre especial y las he aprovechado al máximo y creo que Nueva York es una ciudad que todavía de la que sigo súper enamorada creo que me ha dado un trabajo estupendo me ha dado un marido, unos hijos unos amigos estupendos y realmente Nueva York es el amor más fiel que he tenido en mi vida quisiera también pues darle gracias a Don Antonio y a Don Elvira por esta oportunidad tengo la suerte de considerarme entre sus amigos y bueno, en Elvira además normalmente siempre tenemos nuestras orgías gastronómicas siempre nos vamos a estos restaurantes y nos ponemos moradas pero también tenemos la ocasión de comentar todas estas sensaciones que produce Nueva York y yo desde luego aunque llevo aquí 11 años como digo sigue siendo sigue siendo el amor de mí en nuestra ciudad gracias aplausos 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 Gracias.